A la hora que estira el lazo nos movemos Alli tiene que parcial Si es que tiene que correr Si es que tiene que correr ¿Usted quiere balazar? ¿Como cuando quiera? Si ves como que es bacana Si ves ¡Algo! ¿Cuantas veces tengo que probar? Unas 3 veces Y nos esta enseñando a lazar La vaca Y vaya bacona la que va a lazar Me destiro a la A ver si como que es bacera Uuuu Yuuu Es que este lazo se doble usted No es útil No puedo Acercate mano Acerca chile y ya se va a meter A que ella siente el poder No si eso duele Si duele Es lazo pa Bueno Alli donde esta la punta Alli no Usted me trabo No soy buena lanzadora Pero ahi se hace ¿Pero ahi se hace? Pueden sustituir ¡Dele! ¡Ahhh! ¡Pue la Ingrid! ¡Pue la Ingrid! Yo creo que ustedes se iban a poder Y me quedé atras Lástima que son un lazo ahi ¿Para donde va? No voy a ponerse ¡Venga para acá! ¡Jajaja! 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 ¿Para donde va? Yo peor Pues yo esta donde lo sé ¿Para donde lo sé? Esa nube sin duda Hombre que lazo no ayuda Se hace Se hace Pero no teniendo mas ¿A donde va a buscar lazo? ¿Va a lanzar la yegua? ¡Jajaja! 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 ¿Sabes cuáles son útiles los que tiene? ¡Esta me va a pasar el de la atarraya! ¡No solta el diente! ¡Y era el plomo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿El diente? Si! Es que el muchacho tiró la atarraya abajo y le quedó prendida y se había la boca ¡Ay Dios! Y dice ¡Ay! Es que no solta el diente! Si se diera el plomo que tenía que soltar ¡De boca! ¡Se fue contra el atarraya! ¡Jajaja! Es que me iba a funcionar ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Ahí va yo! ¡Ahí va yo! ¡Ahí va yo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡La audiciosa! ¡Jajaja! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Con todas las dientes! ¡Ay! ¡Yo tengo que lanzar! ¡Ahí va yo! ¡Ahí va yo! ¡Ay va yo! ¡Ay va yo! ¡De más cepa quiere! ¡Jajaja! ¡Que acerquen más! ¡Espero que tienes que tener agarrado! ¡Ay mira! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que tal que le lanzas el buche! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Más no! ¡No! ¡Pero está lejos la vaca porque no aprenden estas estas! ¡Jajaja! 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 ¡Ya me vaya cada día! ¡Ya viste! ¡No el asa no colabora! ¡No! ¡No colabora! ¡Está para la vaca más tiesa! ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Jajaja! ¡Ve que le falta una! ¡Me falta una! Ya que ya le gusto. Ya. Dele, dele. Que se la cabecita que de que? A la baja. Al baipo. No se te la hace que se ve mas fácil. Ah! Para bien. Pero pongo cerquita. Cerquita mira vos. Que cerquita. Más cerca quiere. Si quiere no metemos el sol. Un nudo le hizo al aso. La banca tiene sueño. Jajajaja. Dormida la agarro mas rapido. Ah no pero es que cuando van al asar. Tienen que llevar asi el aso. Yo nunca vi tu ni como al aso. El aso. Buque buque niña. Jajajaja. No hombre es que esto se enreda todo. Todo enredado esta ya. Hasta las manos. Yo creo que encima nos va a caer. Casa perdido. Casa perdido. No podemos al asar. No podemos al asar. Nos falta mucho. Bueno gente. Aquí vamos a terminar. Jajajaja. 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 El mero buche. Le dije. Ya puedo meter la mano porque dije yo. La mano me salva. Pero te la se. Jajajaja. 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 Bueno. Aquí estamos gente. Ya verdad. Para despedir la serie. De los videos que estamos haciendo. Este. Gracias por estar con nosotros. Por suscribirse. Por comentarnos a diario verdad. Y. Le vamos a preguntar a Mirna. Mirna. Cómo le ha pasado ya. Cuantos días lleva ya con nosotros. Ay. Ni sé. Ni sábado. Lunes, martes, miércoles. Jueves. Cuatro. Tan rápido va. Ajá. Cuatro días. Y. Pues. Ha sido. Bien bonito. Me ha gustado mucho. Lo único que. Les digo. Que me puse pantalón. Porque íbamos a hacer ejercicio. Pero ahí la van a felicitar. Porque mira diva. Divina. Porque yo. No me pongo pantalón. Verdad. Porque voy a la iglesia. Cristiana. Pero me puse pantalón. Porque. Hicimos ejercicio. De otra forma. No se podía. Ajá. Y cómo se siente aquí con nosotros. Ay. Estamos. Felices. 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 Estar contenta. Dices. Qué es lo que más le ha gustado por el momento. Ah. Las caminaditas. Al. Al monte. Al monte. Sí. Y el en vivo. Pues. Porque hemos reído. A carcajadas. Ajá. Y. Hasta con. Afónica de la garganta. Ha llegado. Tanto reírme. Muy bonito. Sí. Bueno. Ahí estamos. Ya verdad. Varias personas nos están viendo. Gracias a eso. Sí. Gracias por. Seguirnos. Ahí Erickson. Ahí está viendo a la tía Mirna. Va. Hasta Los Ángeles. California. Están loviando dijo ayer. Están loviando dijo ayer. Sí. Ajá. Se les quiere mucho. Como no los queremos los ahí loviamos. Entonces hasta Los Ángeles. Gracias. Y a todos los que nos miran. Así que. Muchas gracias. Perú. Y a todos los países. Nicaragua también estaba viendo. El Medú. Ajá. Canamá. México. México también. Isaías. Canagua y Salco. Ah. El Salvador. Ah no. San Salvador. Salvador. A Ericka Solano. Verdad que nos mira. Y a Enrique también verdad. Así que nosotros nos sentimos contentos por tenerla y sé que va a haber sorpresas este mes. Va a ser. Ya tenemos los lazos y esperamos que salga la vaca. Y que podamos comer el lomo que estábamos diciendo va. ¿Lomo de qué? ¿Lomo como dije? Querido de Enrique. ¿Lomo asado? ¿Cómo es lomo? ¿Lomo asado? No me dijo el otro lomo. Yo no me acuerdo. ¿Lomo de qué? De rezo. De rezo. De rezo. De rezo. Pero lomo no sé qué. Pero es como lomo. Ella sabe. La Cindy sabe va. Lomo. Entonces nos vamos. Y vamos a descubrir que lomo es. En el otro video. Saluditos. Bye bye. Lomo mío. Lomo mío.